Le mando saludos a mi tío Javi y a mi tía Silvia desde la Plaza de Armas, besote. Hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó a ti. Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Naila, ¿y bien sabes que te enviaron? No soy Naila para ti, ya no serán. Ya me embriague con otro temer, y tu amor sigue tomando oh-oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!